Hola, mi nombre es Elio Serrera. ¿Qué onda con las finanzas? ¿Qué onda con el control de tus finanzas? ¿Hay algunas cosas que puedes aprender a hacer para mejorar tu economía? Claro que sí. 7 tips para mejorar tus finanzas. Aquí, con Elio Serrera. Por supuesto que todos queremos tener control sobre nuestras finanzas y todos queremos estar muy bien. Pero pocos le dedicamos tiempo, el tiempo mínimo necesario para entender cómo controlar nuestras finanzas y cómo mejorar nuestra economía. Ahí te van 7 tips concretos, muy puntuales, para que puedas mejorar tus finanzas. Tip número 1. Haz un presupuesto. Establece cuánto dinero necesitas para vivir como vives. Haz un presupuesto y estimula cuánto gasto en renta, cuánto en hipoteca, cuánto en luz, cuánto en teléfono, cuánto en comida, cuánto en diversiones. Entonces, haz un presupuesto. 92% de las personas nunca en su vida han hecho un presupuesto. No tienen bendita idea de cuánto dinero les cuesta vivir como viven. Y si no puedes presupuestarlo, no puedes verlo y no puedes controlarlo. Entonces, número 1. Haz un presupuesto. Tip número 2. Paga tus deudas. Pagar las deudas tiene dos connotaciones. Por un lado, la parte económica, una deuda no pagada es una deuda que sigue creciendo. Pero por otra parte, hay un tema energético, ¿sabes? Busca en mis cursos, cuando hablamos de energía, el hecho que tú tengas deudas y que tengas deudas que estás sosteniendo, deudas que estás arrastrando, son como hoyos negros donde se fuga tu energía. Si quieres mejorar tus finanzas, haz lo posible por pagar tus deudas. Es una enorme prioridad. Paga tus deudas. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Tip número 3. Ahorra. Es importante que cambies el chip. En la cultura latina no ahorramos porque no nos enseñaron. A la cultura latina se nos dice, vives con todo tu sueldo y ahorras lo que te sobre. El problema es que nunca te sobre. Nunca te sobra. En otras culturas es exactamente al revés. En otras culturas llega tu sueldo, llega tu ingreso y lo primero que haces es tomar un porcentaje y ahorrarlo. ¿Ok? Si yo recibo 100 pesos al mes, voy a tomar 10. Antes de otra cosa, tomo 10 y esos 10 los ahorro y los paso para el Helios del futuro. Cuando yo sea viejito, voy a necesitar dinero. Los ahorro y los guardo para el futuro y vivo con los otros 90. Es muy importante que te hagas el hábito del ahorro. Ahorro constante. Y tip número 4. Invierte. No solamente hay que ahorrar, ahora hay que tomar ese dinero y buscar que crezca en algún tipo de ingreso pasivo. En una buena inversión, en un buen portafolio, en comprar algún activo, en comprar algún negocio, en llevar esfuerzo actual, salud actual. Ahora que estás joven, ahora que estás fuerte, tomas salud y tomas ingresos de ahora y los avientas al futuro. Ahorra e invierte. Tip número 5. Evita las deudas y los tarjetazos. Hay una clave importante. No pagues a crédito aquellas cosas que, cuando termines de pagarlas, ya no existan. O su valor haya disminuido. Hay personas que invitan a su mamá el 10 de mayo a comer a una gran cena y pagan con la tarjeta de crédito a 48 meses sin intereses. No, no, no. Evita tarjetazos y evita deudas. Hazte esta pregunta. Esto que estoy comprando a crédito, cuando termine de pagarlo, ¿va a seguir existiendo? Cómpralo. ¿Va a aumentar su valor? Cómpralo. Si no va a seguir existiendo, no va a aumentar su valor, por favor no lo compres a crédito. El crédito es una herramienta de crecimiento. Úsala para crecer, no para empantanarte. Tip número 6. Evita las ventas, las compras por impulso. Es muy frecuente que vamos caminando por el mall y de repente se nos acerca una oferta, se nos acerca un objeto espectacular y entonces decimos, ¡ay, qué ganas tengo! Me emociono, lo compro. ¿Lo necesitabas realmente? ¿Realmente lo querías o lo compraste solamente por impulso? Evita las ventas de impulso. Yo tengo un tip. Si hay algo que te encanta, te encanta, apúntalo. Apúntalo en el pasillo y sigue caminando por el mall. Regresa después cuando termine el mall. Regresa 20 minutos, 30 minutos después y capaz que ya no te siga enamorándote. Tanto capaz que ya dijiste, ¡ah, puedo vivir sin ello! Capaz que dices, la verdad es que pensándolo bien, ni siquiera, ni siquiera lo quiero. ¿Ok? Evita las ventas, las compras por impulso. Evita comprar y gastar dinero que no tienes en algo que realmente, no solamente no necesitas, sino probablemente ni siquiera quieres. Si lo quieres, disfrútalo, para eso trabajas. Pero, ¿realmente lo quieres? ¿Realmente lo necesitas? Piénsalo un poquito antes de comprar. Y por último, tip número 7. Edúcate. Hazte responsable de la educación financiera. Lee. Aprende. Aprende cómo funciona el dinero. Aprende cómo funcionan las inversiones. Aprende cómo funciona el flujo del dinero. Aprende a generar ingresos pasivos e ingresos activos. Aprende a tener varias fuentes de ingresos. Y eso solamente se logra con educación. Toma cursos. Lee libros. Infórmate. Participa. No permites que alguien más tome las decisiones financieras de tu vida. Hazte responsable de tus propias finanzas. No llegues con el asesor de seguros o no llegues con el asesor financiero y no le digas, toma mi dinero como si fuera tuyo. No inviértelo. No. Hazte responsable. Edúcate. Infórmate. Aprende. Porque al final del día tu dinero es tu dinero. Y las decisiones que tú tomes, aunque sea asesorado por alguien, van a traer consecuencias para tu vida y solo para tu vida. Si consideras que esta información te es de utilidad, dale like. Y si consideras que esta información puede servirle a alguien más, compártelo. Mi nombre es Elio Serrera. Piensa, reflexiona, actúa.